¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos al curso Psicoanálisis de Estructuras Clínicas, Depresión, Duelo, Melancolía y Trastorno Bipolar. Última clase del curso hoy. Señores y señoras, hemos llegado al final de este curso. Qué tan interesante ha sido y tanto hemos aprendido sobre estas estructuras clínicas. Me estabais preguntando y ya voy informando que comenzaremos los cursos ya de año nuevo, del 2020. Será la última semana de enero. Y, bueno, a excepción de la interpretación de los sueños, que quedan unas clases, que eso ya vemos que vamos a hacerlas ahí en 7, 14 y 21. Pero los nuevos cursos van a comenzar la última semana de enero y va a haber uno sobre sexualidad. Y luego va a haber otro, que no sé todavía, porque estoy entre dos temas, pero que el día cuando volvamos de las vacaciones ya va a estar toda la información, todos los flyers, os enviaré un email, pero si veis que no os llega la primera semana después de Reyes, llamadme, porque hay gente que no sé que si tengo todos los correos, porque se incorporó después, o algunos a veces están erróneos. Digo, si no os ha llegado, me dais un toque y me preguntáis para evitar problemas, ¿vale? Yo os enviaré correo después de las vacaciones de Navidad. Entonces va a ser el mismo día, los mismos horarios y vamos haciendo los grupos, ¿vale? Entonces también invitaros este sábado al espectáculo Amor, locura y poesía, de poesía y flamenco, que se va a hacer a las 19 horas en Madrid, en la calle La Palma, número 18. Un encuentro con los extraterrestres. Así que si alguien quiere conocer la vida extraterrestre, si todavía no la conoce, esta es una gran oportunidad. Con Miguel Oscar Menasa, el poeta, Virginia Valdominos, al baile flamenco y Kepa Ríos, a la guitarra flamenca. El sábado 21 a las 19 horas. Y también deciros que este viernes, porque el viernes pasado, por causas ajenas a nuestra voluntad, no pudimos hacer el taller de la mañana, el taller de tendencias adictivas en las empresas. Entonces vamos a hacer este viernes dos talleres seguidos. De 9 a 10, tendencias adictivas en las empresas y de 10 a 11, la neurastenia como nódulo de la histeria de conversión. Toma ya. Entonces, se van a transmitir online. Si alguien quiere participar, aquí tenéis el listado de los talleres y la manera de inscribiros. ¿Vale? Viernes de 9 a 10 y de 10 a 11. Buenos días Maribel, buenos días Antonio, hola Paqui, hola Manuel, hola Rubén y Alejandra Méndez. Buenos días a todos. Entonces, última clase de este curso. Depresión, duelo, melancolía y trastorno bipolar. Como última clase que es, hoy la vamos a dedicar a preguntas, hablar, que habéis aprendido, que dudas tenéis, que comentarios queréis hacer para elaborar la cuestión. Hoy la vamos a dedicar a eso. Así que, adelante y vamos a ver si ha quedado alguna cosa que podamos extendernos o profundizar en ella. Bueno, ahora nadie habla, ahora que no hay momento. Estamos pensando, a ver. Virginia. Sí. Los casos de familiares que fallecen por causas ajenas no encuentran el cuerpo, como por ejemplo lo de Marta del Castillo y demás, y como dicen que hasta que no entierras al cuerpo no puedes empezar el duelo porque no te despides de él, esa gente no empieza el duelo porque no se ha despedido del cuerpo, en qué momento está o cómo lleva su vida psíquica. Bueno, pues mal, ¿no? Con una gran incertidumbre. Esos casos son complejos por la incertidumbre que producen, ¿no? Es una situación que, porque sigue, está, claro, la angustia, está la ilusión de que todavía pase un milagro y que no haya muerto. Hay gente que se acerra, se piensa que aún así hay una posibilidad de que estén vivos, porque hay un subconsciente lo que desean. Claro, es que en el duelo tú quitas, ya sabes que esa persona ha fallecido y la tienes entornada, digamos, o incinerada o como te quieras, pero en ese caso, claro, que ese duelo tiene que costar mucho. Bueno, pero no lo cierras. No lo cierras, no lo cierras, no lo pienso yo. La ha pasado mucha gente, en la deuda civil hay muchos cuerpos que no han apreciado. La supervivencia, pues ya sabes, no, no tiras para adelante. Ya, pero sí. Claro, me imagino que en los padres, en esas personas, pues tiras para adelante, pero ese duelo ahí tiene que estar chiquito. Claro, y además es que produce trastorno mental, ¿no? Como lo que tú decías de la guerra, bueno, una guerra no bien elaborada, como es el caso de la guerra civil española, donde no hay elaboración de eso, pues produce mucha enfermedad mental. Bueno, pues que hoy en día hay mucha enfermedad mental en España. Mi madre ha perdido a su padre por ocho años y yo creo que tiene una CIME de los 66 años y yo creo que ha sido mucho todo lo que ha tenido guardado eso. Ella se acuerda, se acordaba mucho de su padre y pasaba por el pueblo que la es y lloraba. O sea, es que habían pasado un montón de años y ella lloraba, como si hubiese... Y no sé dónde está, ninguna cosa común. Pero mucha gente no sabe todavía dónde está en el pueblo. Claro, claro, por eso hay que... La ley de la memoria histórica es... Sobre todo los fusilados, que... Claro. Lo que más... Y en esos casos, ¿cómo te puede ayudar a que esa gente siga su vida con la normalidad más o menos...? Con psicoanálisis, que no hay otra... Pues el paquillo es tiempo. ¿Y qué pasa cuando un suicidio te resulta algo gratificante? En vez de que mal, tener que pasarle el duelo, el necesario... Al contrario, sientes que el que se haya ido esa persona te favorece, te siente bien. Pero luego hay en ti una cosa de la conciencia, ¿no? Porque dice, si no, no te plantearías... Nada raro, oye, pues mira, ya está, ha descansado, ha descansado... Pero tú, al mismo tiempo, te estás planteando que no es normal que lo sientas como algo gratificante. Exactamente. Eso es lo que te produce el conflicto. Entonces hay una cosa moral. Pero es un suicidio o un amor de una cosa. En un suicidio, claro. En un suicidio. Porque era una persona inaguantable. Y al final, pues lo típico, pues sabes qué tal. Es como una lideración. El tío tal, tal, tal. Y dices, ¡qué bien! Ya ha dejado al resto de la gente tranquila. O sea, entonces, ese sentirte bien, porque ya no va a molestar más. Con la sensación de alivio, ¿no? Exactamente. Lo mismo que incluso un divorcio. Oye, adiós, muy buenas. Es un alivio. Depende. ¿Sabes? Sí. Pues en el caso de un suicidio. Y dije, joder, me alegro que se haya suicidado. Pues que es muy fuerte. Porque efectivamente en mí está esa duda de decir, joder, he sentido culpabilidad porque siento de esta manera. Claro. Pero es que yo lo veo en cuanto a que el tío, un tío, es que era tan demoniadamente malo. Era como un demonio viviente. No sé cómo decir. Y el día que te entrega, pues que bien, dejó de fastidiarla. Que es normal. ¿Sabes? Sí. Y vos, los dos, sí, la ambivalencia, ¿no? Odio, amor, odio, pero que no supone un duelo. Incluso, aunque tú estés en segunda línea familiar, incluso para los más directos, esposa de hijos, unos tíos, primos, en un caso, ya hace muchísimos años, ¿no? Pero contaba eso. Y tú como niña oías, pues que hacía esto. Y al otro le hacía esto otro. Y tú como niña decías, pues que es normal. Y el día que te enteras, pues sabéis qué, pues que se ha suicidado el tío. Y todo el mundo, y todo el mundo como que, ah, descansó, sintió alivio. Claro, claro. Tenemos ese doble sentimiento, ¿no? Pero eso tampoco nos manda, es humano. Claro, pero lo que te quiero decir es que si te lo preguntas, es porque en ti está ese conflicto moral, que dice, ¿cómo puedo sentir alivio por que una persona se haya suicidado? Si no, a mí te lo preguntarías. Efectivamente, porque soy consciente, tengo una moralidad y la está juzgando. Claro. Yo creo que son hombres, malota, yo creo que son hombres, que se suicidan. Yo creo que no se suicidan. Yo creo que no se suicidan. Que a lo mejor intentó llamar la atención y se le fue la manita, pero pudiendo hacer daño a los demás, es raro que quiera quitarse del medio. Pero es que en los momentos que se suicidan, yo todavía no creo que se suicidan, hay unos momentos que se suicidan de colocar la cuerda en su lugar. Si hablamos todos a la vez, no escuchamos. Mejor de uno en uno y así escuchamos a todos. Es que todos los suicidios es por algo. Se está diciendo que yo creo que fue también una manera de castigar a los demás. Sí. Porque esa gente es así. Sí. No tiene remoledimientos por nada y lo hace todo con un fin malo. Hacer daño. El daño, hacer daño gratuitamente. ¿Con dedicatoria? Sí. Sí. A todos. Sí, sí, sí. Ojo, a veces no tiene uno por qué llegar a lo último, a un suicidio, un amigo no querido y de, ala, que te den, chum, me da lo mismo, chingui que changa, sabes, pum, ese es el mismo caso. O sea, las decisiones y los juicios o prejuicios son los mismos, el de suicidio que de alguien, algo que es negativo para ti y que internamente, que bien. Contra más mejor, ya está. Yo creo que ocurre. Eso también es no afrontar la realidad, muchas veces. Prefieres apartarla, eliminarla adentro. O sea, no sé que a ti, nada más que te aportaba negatividad, entonces, pues, ya cuando he podido, la he apartado de la gana. Y te puedes tirar donde te dé la gana. El caso es un divorcio. A mí me da igual. Pero siempre hay que llegar, creo yo, a un entendimiento. No, 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 apartarlo. No, 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 no. No se puede. No se puede, porque se cierran en ellos. Es tal el orgullo, la prepotencia que tiene. Atiende a un psicólogo o alguien que todo no físico. Ay, qué va, eso es loco. La loca eres tú, lo que decimos. O sea, no, morirán así. Ahora, el que está al lado suyo, vamos, ¿qué pasa? Que al final, los años nos ayudan y se quedan solos. O a lo más, les acompaña alguien en el que tienen que hacerle sus cosas primarias. Lavar, planchar, pum, 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 y luego, como personas están solos. O sea, es una isla. Pero porque esas personas las han dominado. Si no, no las tienen. ¿Las han dominado? Sí. Claro, por la represión. Los tienen con el zapato. Claro, la represión que tuvieron entonces. Uy, yo he aprendido. He aprendido un montón aquí. Sí. Pero ya no se ha sido negativo. Pero, como ya lo digo, ahora lo pones con nombre y apellido. Ay, I'm too much. A ver, como era, que para mí es genial. Yo que lo dije. Ya que se murió mi tío, dije, qué gusto. Eso lo hice yo. Vi pasar la caja y dije, ay Dios, la gusto. Uno de ahí me da la caja. Sí, qué bien que lo piensas, claro. Sí, sí, sí. Además, es que es un infecaso. No lo digas, lo estás en el mundo. Aunque esté físicamente ahí, porque no hay otra. En una clase se habló de la humildad. Es muy para entender, sobre todo, a las personas. Claro. Yo creo que las dos cuartas. Es lo opuesto a la prepotencia, al orgullo, a la envidia, a ese super-yo que tienen tan desarrollado. Super-conciencia. Yo es que apunté un montón. Es bien gimia, de verdad. O sea, apuntar la verdad es que es muy duro. Vamos, es duro, no. No, nos cuesta mucho por el inconsciente. Todo depende de cómo tengas posible. Nos está paralizando constantemente el inconsciente. Pero es que no nos atrevemos en el precocciente a pelear contra ese inconsciente. A intentar moldearlo un poco. Bueno, nada, es que no te dejamos. Es que preferimos... Se ponen una pared encima, porque es sencillo. Para empezar, a más de abogar. No, no. Yo creo que si yo he tenido conflictos personales con personas, y yo he sido humilde y lo he resolucionado. Si me llevo con él, perfectamente. Pero es otra persona. Y si no hay una persona que sea humilde... Si no hay una persona que sea humilde, no se resuelve el conflicto jamás. Yo creo que son todo propuesto. Yo sí lo he hecho muchas veces, pero hay veces que no. Creo que son todo propuesto. Dentro de mi ignorancia... Pero depende de la otra parte también. No hay un entendimiento, no falta de respeto, insultos, amenazas... Todo eso existe en la otra persona que no acepta abrirse. Paqui Robles dice, creo que si la persona no está en análisis, el darse cuenta de esa ambivalencia afectiva no solucionaría nada. Es decir, que lo padecería igual que si no fuese consciente de dicha ambivalencia. Y luego pregunta, ¿para la salud psíquica influye el ser consciente de la ambivalencia ante una pérdida? Es necesaria, oye. Es que tienes que reconocer el polo opuesto del otro. Pues ya me he estado dando la rata. Ah, claro. Pero cuando te empecinas en una posición sola, mal asunto, nada. ¿Qué haces? Pues, a dejarte. Es su vida. Y a mí, al cabo, es su vida. Pero a ti se te queda un positivo negativo ahí. No. Sí, sí, se queda. A mí no, vamos. Porque fue una liberación. O sea, yo realicé mi vida, alcancé el éxito incluso profesional, aunque fue poco tiempo. Porque estar mucho tiempo en el matrimonio, pues tampoco te da tiempo a estar en un sitio y en otro. O sea, dando clases y siendo ama de casa. Pero vamos, que te realiza totalmente en el momento que cortas con aquello. Vamos a ver, hemos estado hablando en el curso del mecanismo de sustitución. Claro. Que es un mecanismo fundamental para la salud. Que tiene que ver con el mecanismo de sustitución, esto que estáis hablando, ¿no? Que el otro desaparece, sustituyes, sustituyes, eso es salud, sustituir, salud. Que si te quedas en la pérdida, en no sé qué, en identificarte con el otro, porque ahí caes en duelo, caes en melancolía, caes... Que la sustitución es salud. De sustitución me divorció, que me pongo a trabajar, ¿no? Y posiblemente sea la otra persona, la que has dejado, la que sufra esa melancolía, porque ahora no tiene todo lo que antes le daba, lo tenía gratis. Exacto. Y no lo valoraba. Ajá. Posiblemente. Y le venga la enfermedad, la depresión, cáncer. Sí, pero eso ya no es cosa... Es que va... Es que va... Sí, pero luego tigno a ti, eso. Ah, pero que me culpe lo que quieras. Es que hay un momento que yo pienso que tienes que separar. Ya está, ya está. Primero estoy yo. Claro. Yo, eso me ha costado mucha pena, pero yo, primero estoy yo. Porque antes no era... No, no, pero ahora sí. Pero no siempre pensamos. Pero los demás quiero a quien quiero, la familia que yo quiero. Ya está, no los días. Pero no siempre las mujeres, en el caso de la mujer, piensan que primero soy yo. No, no. A veces la mujer pensamos, primero son vosotros. Los otros es marido, hijo, padre, está claro. Después ya maduras y... Yo me tengo que querer. Tienes que tener un cierto egoísmo. Pero un egoísmo sano. Después de me tengo que querer. ¿Por qué? Porque es mi salvación física y mental. Pero es que tú al principio piensas que yo soy egoísta porque yo solo pienso que... Y a pesar de la niña, pues no, no, no. Ya está. Lo que es querer, es querer vivir. Querer sentirte en los deseos. Que se realicen o no. O sea, uno es uno y otro, o ibas a por otro. Lo que decíamos, consigues tal y después lo otro. El día que eliges de desear, al cajón. Y hay un egoísmo altruista. Ok, también. Cuando uno se cuida, su salud psíquica, a su vez, se benefician. Mejoran los demás. Lo demás. Muchas personas con su salud psíquica. Eso es lo que pasa que yo pienso que estamos obligados a querer a la familia, a querer a tal, a querer a la cual. No, obligados no. Ese es innato. Bueno, pero a lo mejor lo llevamos ya... Socialmente estás obligado. Exactamente, cuando yo pienso que ya te das cuenta que no estás obligado nada más a querer a quien tú quieras y hacer lo que te apetece y tal y para cual, y que los demás los desmorcillas, pues te das cuenta que hay gente que te quiere así, que es la que te quiere y punto, y ya está, y no hay más. Que hay gente que te obliga. Que el que piense en el fulanito, vecino, y tal. Eso me está cuesta mucho aprendiendo, pero dices, pero es que yo soy mucho más feliz así y ya está. Lo que pasa es que hasta que llegas ahí a un proceso tan grande de culparte, es que tengo que hacer eso, es que tengo que hacerlo otro. Que el otro se lea, te se para, si se quiere. Que te liberas el día que amas es, como es ella, primero yo y luego lo demás. Claro, que me cuesta mucho, para mí también me cuesta, pero primero lo voy a estar yo. El sentimiento de culpa, ¿no? También está muy... Claro, exactamente. Claro. Que quieres hacer una serie de cosas, ves que te lo están impidiendo, ves que te están haciendo daño, pero no, porque es mi hijo, o es mi padre, o es mi tío, tengo que hacer y aguantar, y en un momento que ya pasas de eso, y dices, no, estableces límites, en ese momento te liberas. Yo con una persona que he sentido así, ha sido mi madre, madre, ya no está, y ya está, y ya está, y ya está, y a lo demás ahora yo soy, y puta, y puta. Que también me ha parecido, que también me he sentido así amigada, también, que me ha pasado, como a todos lo creen, pero ya no. O sea, que también hacer las cosas por obligación, en vez de por deseo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque estás impuesto ahí, es el deseo que nos tiene que motivar. Claro, la ética del deseo, es la que se va trabajando y construyendo en psicoanálisis, ¿no? Y luego es que también, si eres una persona así que eres muy altruista, y ayudas a los demás, y estás siempre preocupándote por los demás, el día que te cansas, porque dices, ya está, no puedo más, no puedo estar así toda la vida, el primer día que dejas de hacer eso, es como que todo el entorno con el que tú eres altruista y ya no lo eres, te da mucha caña. Porque, digamos que, todo lo que hayas hecho ya no tienes en cuenta, como ya no lo haces, Has cambiado de ser, como ellos te veían. Es como que te ponen ese listón. Y en el momento en el que tú dices, mira, ya está, porque no puedo seguir toda la vida así y voy a pensar en mí y demás, notas esa caña que te da el entorno, de decir, es que claro, ya no te portas igual, es que ya no es lo mismo, porque te has vuelto más egoísta, ¿no? Y en ese momento... Y claro, todo eso es como, ojo, es que a lo mejor yo también tengo derecho a... Pero porque te miras como obligación de decir, es que yo lo tengo que hacer ahí, ¿estás? ¿Quién soy yo? Yo es que lo tengo que hacer. Y claro, en el momento acostumbras a todo, o sea, que lo tienes que hacer, y cuando tienes un día, oye, pues yo no lo voy a hacer y no me apetece. Te han acostumbrado a hacer eso. Esa es que tal. No, pero si lo haces, te van a imponir a lo mismo. ¿Cómo? ¿Qué hija? Esto que tú me hagas, si lo haces, luego esa gente... ¿Qué? ¿Qué? Te dicen, joder, una tonta. Es que te dicen, no estoy tonta. No, es que te dicen, no estoy tonta. No, no soy tonta, no te doy cuenta. Lo que pasa es que tengo mis límites de aceptar esta situación. En el momento que no, ¡fuck! Así que uno a veces prefiere ocupar el lugar de tonto de la familia o del grupo o tal, pero por lo menos tiene un lugar, ¿no? Sí, ya. Que no cambia por miedo a perder el amor de los amigos o de los familiares o... Pues es que te van a querer, si el que te quiere te va a querer igual. El que te quiere, sí. El fallo que tenemos que... Y yo conozco a mucha gente así también y quizá yo de cierta manera también lo he sido. Es que lo dejo a la gente, si no, no me van a querer igual. Bueno, pues el que me quiere me va a querer igual. O más. Claro. Te quiere más. Porque vas a ser más feliz y con ellos... Vas a ser más feliz y no tienes esa obligación. Lo entienden... No estás obligado, ¿no? No estás obligado. Y yo lo veo así, ¿no sé? No, pero claro, te cuesta mucho entenderlo, pero no. El que te quiere te va a querer. Como eres. Ya está. No porque te vuelques... No, 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 no. Al contrario, muchas veces abusan un poco del vuelco ese que tienes con esas personas. Sí, sí. Y muchas veces tampoco lo merecen, entonces. Exactamente. Y que hay que aceptar que también hay demonios conviviendo con nosotros. Entre cuáles... Entendamos lo que llamo por demonios. Estas personas negativas... Exactamente. Eso existe. Tóxicas y de tóxicas. Porque existe el mal a la vez que existe el bien. Y hay gente que se le nota de más en la mirada. Se le nota mucho. Sí. Mirad. Son auténticos demonios. Tengo una intención que no me quiso equivocar. En los actos se nota. Lo que pasa es que luego... Porque hay mucha gente que te hacen corderos y luego... También. Y sube en el ciclo por encima de todo. Gente que la ves en la calle, estupenda, hay que buena persona, y luego... Sube en el ciclo por encima de lo que sea. Pero a veces con la mirada yo creo que se notan muchas cosas. En la casa es donde una manera y en la calle es donde otra. Sí. Sí. Conozco muchos casos y cercanos. Paqui Robles dice... Si no cambias, te quiero igual. Si cambias, también cambiará su forma de quererte. Pues es verdad, sí. Sí. Pero si tiene una transformación psíquica, si no, no cambia. Ay, está en gole. Anda. Pero cambias tú, por lo menos. Tú cambias, pero el otro no entiendes. El otro ya, hija, ya no puedes cambiar el mundo tanto. Pienso yo. Tú quisieras que el otro no quiera cambiar. ¿Te va a quedar tu la vida así porque el otro no quiera cambiar? Y tú... Yo lo veo así. Claro. Pero es lo que te voy a hacer. Esa culpa, esa cosa, y si hago esto, a lo mejor no me va a querer. No me va a querer. Pero si no te quieren, cuando no te cambian. Esa pregunta es normal hacértelas también, aunque luego sepas que no tiene por qué. A veces te las haces, ¿no? Esas preguntas de si no hago esto la gente no va a valorar más, si no hago lo otro. Y luego te das cuenta de que te van a querer igual, pero las preguntas te las haces mucho porque tienes muchas dudas. De si haces lo correcto o no. ¿Pero tú con qué te vas a encontrar mejor? ¿Siendo...? Siendo como soy yo. Y lo que quiero yo. Entonces, ¿tú con qué vas a convivir contigo, no? Es que yo llevo toda la vida pensando en los demás, cuidando a los demás. Y ella conoce a mi hermana, llevo mucho tiempo cuidando a mi padre enfermo. Y era mi obligación, pero yo no quería porque no sentía nada por él porque ha sido una relación muy complicada, muy difícil. Y me acabó haciendo mucho daño psicológicamente cuando me murió y dejé de cuidarle. Y yo ya no sabía cuidar a mi. Y he tenido que aprender a eso. Y estoy en el proceso y estoy bastante mejor, pero es muy difícil. Por eso que a veces es una obligación, pero no estás conforme con lo que crees que los demás no lo van a dar lo suficiente, ni tú mismo piensas que estás haciendo lo suficiente. Yo cuando se murió pensé que no había hecho lo suficiente. Y estuve seis años cuidándole prácticamente sin salir de casa. Pero a ellos eso nos pasa a muchas veces. La conciencia tienes que ya que habéis hecho. Sí, la conciencia también me pasó lo contrario con mi madre. Yo también estuve muchos años cuidándole y cuando murió y me sentí, dije, yo ya he hecho lo que he podido. Sí, yo sentí una liberación. Claro, yo si no lo he hecho, ha sido porque no lo he podido. La he querido, me ha querido y se va y ya está. O sea, yo la he querido y he hecho lo más que he podido. Pero no me sentí, tenía que haberlo hecho. ¿Por mi perdimiento? No, no, no. Yo hice lo que pude. No, yo ahora estoy viendo, ahora yo pienso que yo hice demasiado. Vivo como yo quiero ahora. Simplemente a que se lo digas. Claro. Pues ahora tú hiciste. Pero no le va a dar sentir a dos cosas. Hay una frase de Sabina. ¿Sabía que te gusta mucho? No, no. Y hay una frase de Sabina. No te ha habido cariño nunca. En mi vida he aprendido. No es una persona buena parada, nada. Pero a menos gente. Nada. Y estoy poniendo como un bebé pequeño, también a los pañales. Una persona no está preparada para eso. Mentalmente no lo estaba y fue muy duro, pero bueno. Galicia Montezuma pregunta. ¿En dónde podría leer más acerca del mecanismo de sustitución? Gracias y saludos. Mira, te recomiendo este libro, Galicia. Freud y Lacan Hablados 3. Duelo y melancolía. De Miguel Oscar Menaza. Lo recomiendo a todos. Freud y Lacan Hablados 3. Que es un libro de texto que hemos estado basando para hacer el curso. Freud y Lacan Hablados 3. De Miguel Oscar Menaza. De la editorial Grupo Cero. www.editorialgrupocero.com Ahí habla del mecanismo de sustitución. La salud, el mecanismo de sustitución tiene que estar así, así, ágil, ágil para la salud psíquica. Si no, te enfermas. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? ¿Sustituir? Sustituir. Claro. Exactamente. Hacer nuestro duelo es sustituir. Claro. Exactamente. Porque si no caes en el... Claro, no decir, ahora me sé de divorcio y mañana no. A ver si me explico. Y mañana no, no. Si no, haces ese duelo, lo que tengas que hacer en la situación. Y luego ya cuando estés preparado, pues se la voy a sustituirte y adiótete. Claro. Pero antes de eso, yo creo que antes de sustituir, hay que dejar, que te retrasen a un poco. Claro. Que a mí no quieres, lo que me conviene, lo que es, es nocivo, no para mí, claro, hijo. Aprender un poco a estar solo y, en el caso de que yo estoy hablando de una separación, un divorcio. En otros casos, aprendes a estar un poco solo, de conocerles un poco y dices, pues mira, cuando te cuesta la pregunta, pues ahora voy a buscar otras cosas. Claro, claro, eso sí. Pero tienes que hacer ese proceso, pienso yo. Yo con 14 años, perdí a mi padre y, claro, estuve que entrar a la interna. Pero el primer año no hice nada, no podía. Hasta que ya te ayudan, el equipo rector, el cole y tal, y superas ese duelo. Pero al principio, ahora, una vez que lo superas, vamos, que buscas mecanismo. Eres la número uno en estudios, en relaciones, ¿entiendes? Pero hasta que no lo aceptas, ya lo creo. Y fíjate, 14 años te la... Ahora, los 14 de entonces no eran como ahora. Ahora son 8 o 9. Sí, éramos niñas totalmente. Sí, un poco... Antes de más de más, yo menos, sí. No. No. Yo, por lo menos, en la clase media que te lo están dando ahí todo, vamos, yo con 13 años jugaba con Barbies. Y si yo le dijeron, era muy, muy, muy infantil. Era muy, muy infantil. Hasta 14 o 15 años era muy, muy, muy infantil. Ahora, que cuando tengo recuerdos y me cocos hablabas, todo día, era muy, muy infantil. Y con la gente que me ha dicho que ya no se había, es que éramos súper infantiles. Yo creo que sí que es que es un trato de que yo soy muy inocente. Que hay que estar un poco más maduro. Comparado con otras personas, la inocencia, que no se pierde. Yo no la he perdido. Yo también soy muy inocente. Sí, sí. Y a mí me estoy encantada con ello. Yo me siento nervio todavía, así que... Eso es de persona inteligente. Es decir, que no, no es el total en el listado. Lo que pasa es que lo demuestro cuando quiero. Claro. De vez en cuando hay que hacerse los ojos. Bueno. Yo tengo más de lo todavía. A ver. En el tema del suicidio. Se habló de asesinato, ¿no? Del suicidio. Era un asesinato. A ti misma. ¿De quién? ¿Quién mata a quién? Mata. Por... Espera, no me voy a explicarlo. Pues yo pensaba, digo, bueno, era un asesinato, pero... Es que no acabo de entenderlo, porque... La identificación que saco de la de mí asesina al pequeño yo. O el yo se enfada tanto que ya no soporta tanto la identificación y lo asesina. Eso. Asesina al objeto. El yo asesina al objeto con el que se ha identificado. ¿El pequeño yo? El super yo. El super yo. No el pequeño yo. Pues si está totalmente identificado. Por eso. Pero el super yo es la conciencia moral. El super yo es el que le dice... Eres un estúpido, no sirves para nada, mejor estarías muerto. Ese es el super yo. El yo está pequeñito porque se ha identificado con el objeto. Ha sido poseído, digamos, la sombra del objeto ha caído sobre el yo. Y el yo está chiquitito. Pero el super yo, no, el super yo es el que... Se mantiene todavía. El super yo, sí. El super yo es otra estructura diferente de la parada. Aunque se haya identificado la persona. Aunque se haya identificado la persona con el objeto, el super yo es una estructura diferente. Un sistema distinto dentro del aparato psíquico. El que se identifica es el yo. El que acoge las identificaciones es el yo. El super yo fue la primera identificación con los padres. Fue la introyección de las figuras parentales. Que el super yo, la moral de la que estáis hablando, de los sentimientos... Esa tensión entre el yo y el super yo es la que produce el sentimiento de culpa inconsciente. ¿Y el sentimiento de culpa qué es? Pues el sentimiento de culpa es esa tensión que te lleva a buscar castigo en la realidad. Porque no sabes del sentimiento de culpa, es inconsciente. Entonces, te lleva a buscar castigo en la realidad. Te relacionas con personas intransigentes, maltratadoras, sádicas, que te van a tratar mal. O haces cagadas en el trabajo para que no te den el ascenso. Pero guiado por tu sentimiento de culpa inconsciente. Es producto de esa tensión del super yo, que es la conciencia moral con el yo. Es el mismo que castiga al objeto con el que te has identificado. O sea, que cuando el suicida se suicida, es esa tensión la que quiere... Ese dolor, el deprimido, el melancólico, tiene ese dolor psíquico de esa tensión que le produce. A ver si identificado con el objeto y recibir esos castigos del super yo. Que le impiden, o sea, que le generan la apatía, la incapacidad para trabajar, la incapacidad para amar. Está secuestrado todo. Pero si no, si no, si no acabas de entender. A ver, desarrolla tú, no tienes que hablar tu par... No, no acabas de entender. Bueno, sigue, sigue. Porque si es el super yo el que asesina a la identificación... No, el mata, sí, mata al sujeto. Yo creía que no, vamos, pensaba que era el pequeño yo, harto de soportar la identificación ajena, se revela. Eso es la manía. Ah, esa es la manía. Esa es la fase de la manía. El yo se revela y entonces toda esa energía que estaba ahí reprimida se libera. Es el trastorno bipolar. La fase de depresión, manía. Entonces se libera, ¿cómo? Se libera pues haciendo gastos que superan su economía, empieza a hacer un montón de actividades... Porque toda esa energía ha quedado liberada. Pero frente al castigo del super yo, de la sombra del objeto no se libera. Ha caído sobre el yo el objeto. Son tres, ¿no? Está el yo, está el objeto con el objeto, está identificado y está el super yo. Es que es compleja la relación. Pero bien, buena pregunta porque estás ahí en esa... Porque se empezó el tema del suicidio, hablabas de asesinato y digo, pero ¿quién asesina a quién? Claro. El super yo... Yo nunca había entendido que era el super yo el que asesinaba. Pensaba que era el mini yo, harto de soportar la identificación, la invasión de la identidad, ¿no? No, el yo no... Queda ahí todo... Queda ahí todo... Queda ahí, claro. Queda disminuido, queda... Entonces, en caso de que se revele ese mini yo, es la maliña. Claro. Se libera del super yo. A ver. Paqui Robles dice, pero me parece que el mecanismo de sustitución es algo que se utilice conscientemente. Puede que la persona quiera sustituir y no pueda, o que se obligue a sustituir y siga padeciendo la melancolía. No sé, me parece que esto le puede ocurrir a algunas personas que dependen, que depende de la persona. Porque también puede ocurrir que sustituya por algo que no le produzca salud psíquica. Claro, sí. Sí, sí. Sale de la relación tortosa y se mete en una adicción. ¿Qué es la adicción? Claro, por eso estar en Anology pues te ayuda a... ¿Qué es la posibilidad de realizar un deseo? Claro, porque si sustituyes algo que te hace mal por otra cosa que te hace mal, pues bueno. Pero eso... Yo creo que eso es por el ansia, por tener prisa de dejar de sentir eso. Ajá. Puede ser, ¿no? Claro. Eso es una ronca, ¿no? Por eso yo pensaba que eso, que tienes que hacer siempre un pequeño duelo de las cosas... Sí, claro. Es necesario, sí. Pero no hay reconocimiento de que es otra persona. Claro. Sigues identificándola con la otra que se ha ido en cierta manera. Claro. Pero eso pasa cuando tú a una nueva novia, a un nuevo novio le tratas igual que al novio anterior... Es porque no hay reconocimiento de que es un otro, de que es un otro diferente. Es el mismo. Claro, si haces tan pronto, claro. Pero, y fíjate, te digo más, para que sea un otro diferente, también has tenido que reconocer a tu otra pareja como un otro diferente. Porque a veces uno no se relaciona con la pareja como si fuera uno diferente, sino que ve, se relaciona con la pareja como si fuera su ideal. Busca más el ideal. Y luego cambia uno lo desea. ¿No? Es lo deseable, que pase del enamoramiento al amor, donde aceptas al otro como es, que es una persona distinta, que tiene su mano también, que tiene sus virtudes, sus defectos. Ahí ya hay reconocimiento de que es un otro. ¿No? Pero si no hubo reconocimiento de que ese es un otro, se va ese y pones otro en ese lugar. Porque como es algo de tu aparato psíquico, es el lugar de tu ideal del yo, pones a otro ahí. Pero eso, claro, no sé si es sustitución. Pero que es prisa y ansia, yo creo. Si en estas personas lo que tú estás comentando, de que como el enamoramiento es tan bonito, parece ser que solo quieren vivir en esa fase. Y les dura una pareja dos, tres años y luego no, no es lo que yo buscaba. Y otras dos, tres años, ¿qué sería? Que no soportan más que... Que solo pueden aceptar la fase de enamoramiento y no pueden aceptar nunca a otra persona. Generalmente hay que ver cada caso diferente. Llegan a tener muchísimas parejas, pero a media, dos, tres años. Es toda la madre. La madre, ¿no? Es la madre y como no encuentran a la madre, van cambiando a ver si encuentran a la madre. La madre de base. Y nunca encuentran a la madre. Mucha cosa perfecta, nada, que no existe. Claro, la madre fálica, la madre... Pero no hay gente que sí que es verdad que tiene que estar sintiendo esa pasión porque... Es que no sé, no sé las palabras. Cuando tú estás enamorado, tu cuerpo depende... Alquímica. Y hay gente que necesita esa... Esa sensación. Esa sensación, es verdad que la necesita mucha gente. Bueno, pero también te puedes enamorar de un autor, te puedes enamorar del estudio... No, pero estamos hablando de pareja, ¿no? Sí, 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 hay gente que una pareja lo necesita. Por eso te digo que esa sensación de enamorarte de un poeta, enamorarte de la poesía, enamorarte de la pintura, enamorarte... Es la misma. El enamoramiento te da igual el objeto. Puede ser una persona, puede ser una cosa, puede ser una actividad... Depende de la fijación. Es la misma sensación. Depende de la fijación donde... Es el mismo mecanismo psíquico. Las mariposías, ¿esas por mucho que te guste? No, que no las has probado. Que no te has enamorado todavía de una actividad. De una pasión. ¿No? Dicen, mi pasión es esto. Hay personas que dicen, mi pasión es esta. Y por mucho que me pongan enamoramientos de personas, me parece... No, pero sí que yo creo que sí que es verdad eso de la gente. Que necesita esa sensación para su vida. Bueno, hay gente que necesita cada cosa. Para su vida. Por eso que tampoco... Cada persona es diferente. Hay que estudiar a cada persona lo que dice que le pasa. Y después, de lo que dice que le pasa a la verdad, de lo que le pasa, hay un trabajo de psicoanálisis importantísimo. A lo mejor lo que dice que le pasa no es lo que le pasa. Claro, no es seguro. De una cosa a la otra, totalmente contrario. Claro. Desplazada, sustituida, transformada. El enamoramiento. El enamoramiento es un estado de locura transitoria. Yo necesito estar constantemente enamorada. Ellos solamente dicen a lo mejor por una pareja, que es lo que decía ella. Solamente es una pareja. Yo necesito estar constantemente enamorada. Un rasgo. Bueno, eso ya es un síntoma, ¿no? Puede ser hasta un síntoma. Si necesita todo el tiempo estar enamorado. Y si no está enamorado, no es feliz, no vive, no vive... Le falta algo, pues... Puede ser hasta un síntoma. ¿El síntoma? ¿De qué? ¿Qué tipo de síntoma sería? No sé, sí. El síntoma hay que ver que se esconde detrás del síntoma. Si la persona viene al análisis diciendo es que me pasa que ahora no estoy enamorado y estoy mal. Porque yo siempre necesito estar enamorado. Pues ese es su síntoma, su motivo de consulta. Es lo que uno dice. No es que haya un síntoma y todo el mundo que le pase eso es un síntoma. No puede venir porque hay tres mujeres que se quieren casar con él. Bueno. Pero sí que es verdad, Virginia, que en las parejas hay como un bucle que normalmente cuando ves a las parejas son súper diferentes. Es como que uno complementa al otro. Pero luego al mismo tiempo, eso es como los que lo han elegido, lo que no tengo es lo que busco. Pero luego al mismo tiempo se quejan de que es que no es como yo, es que no me entiende, es que yo quiero hablar y él no habla. No te has cambiado. Y entonces es que es como la vuelta de... Es un presupuesto. Sí. Porque fue una elección narcisista. Esa. Una elección narcisista de objeto. Es decir, lo elegiste para complementarte a ti. Eso. Y luego, claro, no te complementas. No, luego chocas, claro. Y te quejas. Así es lo diferente. Porque no, no, porque no, el otro no te puede complementar nunca. ¿Qué sabe aceptar a la persona? ¿Pero entonces cómo hay que enamorarse? Inconscientemente. Siempre te vas a enamorar. Siempre te vas a enamorar inconscientemente. No sabes de qué te has enamorado. Por eso. Pero una vez que te has enamorado, pues oye, mejor llevar esa relación lo más humanamente posible, lo más... ¿No? Teniendo en cuenta al otro, lo más sana posible. Con gustos similares para complementarte. Bueno, o diferentes, pero... Pero aceptar la realidad... Mira, la salud, la salud es aceptar la realidad para poder transformarla. Tienes gustos diferentes, lo aceptas y un día le invitas al teatro que le gusta a ella y otro día ella te invita al fútbol que te gusta a ti o a lo que sea, ¿no? Bueno, y otro día vais cada uno con vuestros amigos porque no coincidís. Pero, ¿y eso qué? Ni estar todo el día juntos, ni estas cosas así que tenemos pensado que en las parejas es que... Es que... Iguales, iguales, no es igual... Es que es muy difícil. Es menos tener independencia y libertad individual. Un poco de espacio. Claro. Tu espacio es tuyo. Claro. Y eso quiere decir que no quieres a la otra persona. No, no, hombre. Es que hay parejas que... Segunda, de actividades con tu pareja, una, pero no todas las horas. Es que yo me presento que en la vida no tenemos los mismos gustos, pero para nada. Pero si es que sabes que te dices tú, hay un respeto, hay un eso, compartimos algunas cosas, pero no somos iguales. Y llevamos 18.000 juntos. No tiene nada que ver. Hay parejas que sí, pero en mi caso, yo hablo de mí, no nos parece. O sea, muchas cosas. Pero tienes que tener un base, luego ya un respeto... Es como lo que antes hablaban ya de la ayuda, del yo ayudo, yo ayudo a todo el mundo. Y luego en las parejas eso también lo ves, que uno es el que ayuda y otro es el que chupa de la teta. Pero es que si no fuese así tampoco funcionaría, porque dos ayudando o dos chupando no tendría nada. Bueno, lo que pasa es que también es una decisión de cada uno, ¿no? Porque siempre se pone a uno como que hay complicidad de los dos, que son cómplices de esa relación. Esa es la manera en que se estableció esa relación y los dos son cómplices de esa manera. Claro, ahora cambia uno, tiene que cambiar la relación, si no, no perdura, si no, no se mantiene. Bueno. Pero pues entra en el juego ese y cada uno tiene que ser responsable del juego que entra. Porque si yo soy ayudador y me busco una pareja a la que quiero ayudar, luego no puedes decir, es que estoy todo el día ayudando y es que no hace nada. Porque tú entraste en ese juego y lo decidiste tú. Incluso como estas madres que ayudan tanto que llegan un momento que hasta el hijo dice ya déjame, porque es que ya de la ayuda pasa al control. Esa es la otra cara de la ayuda. Te está ayudando pero te está controlando y se está metiendo en tu vida. Entonces, bueno, que al final es como dices por siempre, en la cantidad, ¿no? El equilibrio. El problema está en la cantidad. En la cantidad. Sí, no sé si es una cuestión de equilibrio porque tampoco existe el equilibrio en el aparato psíquico. La condición es el conflicto en el aparato psíquico. Está en conflicto siempre entre el deseo inconsciente, el yo, el superyo, el ello. Que no hay ninguna, no es malo ninguna de las instancias, ¿no? Tampoco es que sea malo el inconsciente ni malo la moral. Bueno, mucha cantidad de moral es malísima. Mata más mucha cantidad de moral que mucha cantidad de deseo inconsciente. Mata más. ¿No? Digo, que entonces es una regulación de cantidades en el aparato. Sabiendo que siempre está el conflicto, un juego en conflicto. Para mí este es el punto claro. Que la tranquilidad como tal no existe. Aunque la espiden, que cuando es el otro, el ser humano tiene que aceptar que eso no existe. Que entre el equilibrio de los conflictos es donde vives. Claro. Siempre hay angustia, siempre hay culpa, siempre hay incertidumbre. Entonces es como cada uno se las apaña, se las arregla con la angustia, con la culpa, con la incertidumbre. Porque son ingredientes de la vida. Y ahí está la vida. La vida implica eso. La tranquilidad absoluta en la muerte. El máximo nivel de tranquilidad. Pero bueno, no lo buscas, estar un poco tranquilo también. Hay momentos que necesitas un poco de tranquilidad y olvidarte de todo. Sí, pero el goce aparece justo cuando aparece la angustia que te pone al movimiento. Y ahí después aparece el goce cuando has hecho el trabajo en el mundo. Porque si no es otro goce, es el goce de frente a la angustia, te quedas paralizado y entonces es el goce de la enfermedad. Ahí es donde empieza a hacerse la enfermedad. Mientras que si frente a la angustia haces el trabajo al que te mueve la angustia, ahí aparece otro goce. El goce del mundo. El goce social. Que siempre implica un poco de angustia porque el encuentro con los otros siempre es un poco inquietante. Otro que es diferente, que piensa distinto que yo, que habla distinto, que mira, tiene rubia, yo morena. Que es distinto. El otro siempre, 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 siempre es distinto a uno. Piensa distinto, dice cosas diferentes. Entonces es un poco inquietante para los humanos. Nos inquieta mucho eso. Pero es que condición para ser un sujeto social. Para poder amar a cada vez más gente. Porque claro, también si uno parte del amor que tenía hacia la madre o hacia el padre o hacia los hijos para amar a los otros, claro, no puedes. Pero si piensas un amor social, es otra cosa. Un amor social es dar lo que no se tiene a quien no es. Por ejemplo, un médico. Un amor social es estar bien formado, bien preparado, estar a la última, estudiar. ¿Para qué? Para que cuando venga cualquier persona que no conoce de nada, poder darle la atención, la mejor atención, la más adecuada. Eso es amor social. Un escritor, escribir un libro, lanzarlo al mundo, que no sabe ni quién lo va a leer, ni quién se va a beneficiar de eso. Eso es amor social. Y además, puedes amar a millones, millones, millones de personas. ¿Ves? Pero cómo, estando tú bien en tu posición, bien cuidado, cuidando tu salud mental, cuidas a tantas personas. Pero cómo, cuidando tu salud mental. Porque a veces uno quiere cuidar a los otros y se pasa. Control excesivo. Y encima no los cuidas. Encima les haces el mal. Porque, ¿qué tienes tú para decir lo que necesita el otro o lo que no necesita el otro? Eso solo lo sabe cada uno. Entonces, por eso es cuidándose uno, su salud, sin hacer, sin pretensiones, sin grandes pretensiones. Ya, cuida a tantas personas. Amor social. Esto, enamorarse de otras cosas, ¿no es el proceso también de sublimación? Sublimación, eso es. ¿Y no es peligroso hacer a veces esta sublimación para no vivir realmente un raporto, una relación? Bueno, mira, como todo, si nada más que te dedicas a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar y no incluyes el amor al otro semejante en tu vida, pues también es una cosa de cantidad, ¿no? Digo, que se puede trabajar, tener amante, tener mujer, tener marido, tener amantes, tener aficiones. Es que el ser humano, el ser humano es capaz de todo eso. Es la ideología la que nos limita y nos dice solamente se puede esto o solamente se puede aquello, o si puedes esto o no puedes aquello, o si esto, o la moral. Si esto no puede o no, eso es otra cosa, ¿no? Porque el ser humano está capacitado para hacer muchas cosas y tener energía para todas. Me gusta la represión que nosotros imponemos, la moral que no te deja, la ideología que también te dice cómo tienen que hacer las cosas. Por eso ves, cada uno se las tiene que arreglar. En su psicoanálisis se va arreglando con la realidad y con su moral, con su ideología inconsciente, que a veces la ideología inconsciente proviene también, pues eso, de lo que te han enseñado en la familia, en la escuela, no sé qué. Y a veces eso que te sirvió cuando eras un niño, ya no te sirve. Ahora tu vida es otra, tus circunstancias son otras, te ha pasado no sé qué, has conocido a no sé quién y eso ya te impide relacionarte con ese otro. Entonces, bueno, uno lo va trabajando en su análisis, se va psicoanalizando, se va psicoanalizando y va conociendo eso. ¿Qué de uno le impide afrontar la realidad que tiene o vivir la realidad que tiene con bien, vivir su realidad? ¿Y es verdad que cuando tú cambias las personas que hay a tu alrededor, que a lo mejor están generando conflictos, desaparecen? Sí. O sea, a medida que tú cambias, cambian tus relaciones, cambia tu posición en el mundo, ¿no? Si te estabas relacionando con un sádico que te estaba maltratando, ya tú dejas de ser un masoquista, empiezas a ser menos masoquista, pues ya eso ya no tiene lugar. O cambian ellos también, se van transformando, que pasa generalmente, van transformándose la relación, va transformándose el vínculo, va cambiando. El otro también se va transformando a medida que tú vas cambiando. Y no porque desaparezca, sino porque a lo mejor cambia. Cambia. Luego, si hay alguien que tiene que desaparecer, desaparece. O sea, lo que tiene que desaparecer de tu vida, desaparece. Y lo que tiene que permanecer, se va transformando junto contigo. Mejora las relaciones familiares, mejora las relaciones de pareja, mejora las relaciones con los familiares. Y si hay alguna persona que no tiene que estar en tu vida porque no, pues no está. Y tampoco es tan grave. ¿Tampoco es tan grave? ¿Total? Si nadie está clavado en tu vida, pues nadie. Si no, te da lo que te da. Bueno, si es tu madre o tu hijo, siempre está muy clavado. Sí. Claro. Depende. Ahí eres. Pero con el conflicto, ¿cuál es tu hijo? No soy un hijo. No puedes. No puedes. No puedes. No puedes. No puedes. De tu vida. No puedes. No puedes. No puedes. Pero de lo que haces. No puedes. Así que ahí tienes que andar con otras cosas. Pero sí te puede. No puedes. Porque sea mi padre es que no me permite. Los hijos son del mundo, no son de la madre. También habría que pensarlo así, ¿no? Los hijos, uno los tiene, pero son del mundo. Luego, claro, hay que aprender a mantener una relación, ¿no? Pero no es que sean de ella. Pero si no quieren tener la relación, Virginia... Bueno, se construyen las cosas. Cuando no existen, se pueden construir. Mejorarlo. Claro, es lo que yo pienso. Que no estás obligado a quererla porque sea mucha familia. Nadie está obligado a quererse. No, pero que si no quiere nada contigo, como me está ocurriendo, y es que me estoy acordando porque es que hoy hace años mi hija. Y no la he felicito. Y no lo voy a hacer. Es por felicitarme. A lo mejor que llevo cuatro meses sin saber nada de ella. Y yo la mando cosas y a mí no me lo contesta. Entonces, ante eso, he dicho, no la felicito. Pues, acepto su decisión. Claro. A lo que sientas y ya está. A lo que sientas. Pero es que los hijos son muy orgullosos. Entonces, yo creo que como madre tengo que estar aquí hoy. Sí, bueno, pueden ser los hijos muy orgullosos, pero ella vive en Inglaterra y vino en octubre a España. Y me dijo que venía. ¿Es en general? ¿Todos son los hijos? Sí, sí, no, ya. Yo también he sido. Pero ella vino aquí a España y a mí me llamó, me dijo que venía tal día. Pero yo no la he visto. Y llevo ya un año y medio en verdad. Entonces, hoy es su cumpleaños y yo he dicho, vale, de acuerdo. Sé que te traje al mundo las 3 de la tarde, pero no te voy a preguntar. Pero también te tiene... Sí, me está dando vueltas en la cabeza y yo no me lo quito. Y de acuerdo. Sí, sí, lo tengo ahí, hija. Entonces, no estás bien. A ver, te dices paso, pero no pasa. No, no pasa. No, 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 porque yo tengo... Ayer pasó un día malo y hoy tampoco... Y vas a pasarlo ya siempre. Como no eres el paso y estés ahí, yo creo que soy. Pues hacer el trabajo contigo mismo. Es que no te queda otra. Sí, porque si no quiere seguir con esa relación con ella y no podemos hacer nada. No, no, si yo no voy a obligar. Si es justamente lo contrario. Además, hay un dicho que dice que con la edad, con cada día, con la edad, nosotros necesitamos más a nuestros hijos y ellos nos necesitan menos. Exacto. Así que esto, yo por ejemplo siempre lo he tenido presente, que con cada día yo me siento más sola, más hermosa y necesito a mis hijos más. Pero en cambio a ellos, con cada día, teniendo sus propios hijos, su vida, me necesitan menos a mí. Pero vamos a hacer aceptar esa hermosa y vivir lo más confortable posible todo. Bueno, psicoanálisis personal, que creo que tenéis muchos prejuicios, muchos prejuicios. Psicoanálisis en la solución. Volvemos el día, bueno, después de las fiestas. Los dos temas del mes que viene de enero, era sexualidad y el otro. Bueno, ya que os interesa, no sé, no sé, pero ya que os interesa tanto la pareja, igual vamos por relaciones de pareja. Vamos a ver, vamos a ver, entre qué dos opciones, gracias, igualmente, dos opciones, entre qué dos opciones, chao. Psicoanálisis para todos, dice el party, claro que sí, chao. Gracias, felices fiestas. Gracias, felices fiestas.